Prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, han existido diversas variedades de armas de fuego de muy bajo costo, que sacrifican belleza estética e incluso calidad de materiales y fabricación para alcanzar un precio extremadamente bajo. Sin embargo, si piensas que la calidad de estos dispositivos puede ser tan mala que de plano comiencen a ser peligrosos para el mismo tirador, déjame decirte que estás 100% en lo correcto, pues frecuentemente dichas armas se rompen, desarman o incluso explotan aunque estén siendo utilizadas correctamente. Ahora bien, si crees que marcas como Highpoint representan lo peor que existe en el mundo de las armas de fuego, desafortunadamente estás equivocado, pues existen 7 fabricantes más que se hunden hasta niveles todavía peores. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, en donde hoy te presentaré 7 peligrosas armas basura que quizás no conocías. Número 7. Pistola Raven Arms MP25. Establecida en el año 1970 y cerrada definitivamente en 1991 después de entrar en bancarrota, de la compañía estadounidense Raven Arms, sin embargo, aún perduran muchos ejemplares de la pistola MP25 circulando en el mercado internacional, famosos todos ellos por estar construidos no de acero sino de SAMAC, una barata aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Para ponerte en contexto, déjame decirte que el SAMAC es nada menos que el metal utilizado en la fabricación de algunos de los autos de juguete Hot Wheels, un dato que seguramente te hará pensarlo dos veces antes de confiar tu vida en un arma hecha de este material. Sin embargo, este no es el único problema de las pistolas de Raven Arms, pues aunque otras marcas de armas de fuego como High Point también utilizan al SAMAC en algunos de sus componentes, sus productos por lo menos cuentan con un grado de precisión y fiabilidad que podríamos llamar aceptable. Este sin embargo no es el caso de la Raven Arms MP25, pues puedo contarte por experiencia propia que al disparar esta diminuta pistola de calibre 25 ACP a 10 metros de distancia o más de tu objetivo, es bastante complicado determinar en dónde impactó tu disparo. Además de que las pestañas de retención para los cartuchos en el cargador son tan delgadas y endebles que fácilmente puedes doblarlas, resultando así en problemas de alimentación y encasquillamientos con frecuencia. Número 6. Revolver WOM RG10. Conocida también como RG, la marca alemana Hohmgesellschaft originalmente se dedicaba a fabricar únicamente prensas de tipo mandril para uso en taladros y otro tipo de herramientas rotatorias, hasta que en 1950 sus dueños decidieron diversificar su línea de productos y comenzar a fabricar armas cortas de muy bajo costo y cuestionable calidad. Fue así como nació una de las armas de fuego más infames de todos los tiempos, llamada por muchos hasta el día de hoy el peor revólver jamás fabricado. Famoso principalmente por contar con un nivel de fiabilidad tan bajo que aproximadamente la mitad de las veces fallaba al disparar. Así pues, el revólver RG10 disparaba munición de calibre 22 Short y estaba diseñado para servir como una muy económica arma de fuego, de porte oculto y defensa personal, que sin embargo resultaría ser poco o nada confiable en el momento en que más la necesitaras. Imagínate que te encuentras cara a cara con un agresor armado. Desenfundas tu revólver y al momento de querer disparar, este sencillamente no lo hace. ¿Qué crees que pasaría? Bueno, además de este enorme defecto, el revólver RG10 y su hermano mayor, el RG14, eran tan baratos que rápidamente ganarían fama de corrientes armas para delincuentes, siendo incluso este último utilizado para atentar contra la vida del expresidente Ronald Reagan y resultando en el cierre de la fábrica de RG en 1986. Número 5. Rifles de asalto AK de Inter Ordnance. Conocido también como EO, el fabricante estadounidense Inter Ordnance cuenta con un portafolio de productos compuesto principalmente por fusiles AR-15 de buena calidad, así como ciertos modelos de escopetas y rifles para cacería. Sin embargo, hasta hace algunos años, Inter Ordnance todavía fabricaba algunos de los peores rifles de asalto tipo AK-47 del mercado, que contaban con un sinfín de problemas debido a un muy pobre proceso de manufactura y a un todavía peor control de calidad. De esta manera, dichos rifles eran conocidos por fallar de las formas más extrañas al ser utilizados. Por ejemplo, existen testimonios de personas que lograban disparar estas armas en modo completamente automático únicamente al colocarlas de lado, sin siquiera accionar el gatillo o disparador. Por supuesto, algo de lo más común era también que estos rifles sencillamente se encasquillaban a cada rato, o incluso terminaban con cerrojos totalmente destruidos después de algunos disparos. Todo ello mientras su fabricante aseguraba que dichos AKs eran muy superiores al de cualquiera de sus competidores. A fin de cuentas, aunque Inter Ordnance todavía fabrica y vende armas de fuego al día de hoy, la fábrica encargada de manufacturar los clones del Avtomat Kalashnikov cerró en el año 2017, aunque eso no impide que todavía existan muchos de estos peligrosos rifles en circulación. Número 4. Todas las armas de Davis Industries. Fabricadas también en los Estados Unidos desde 1982 y hasta 1999, las armas de fuego de Davis Industries son un ejemplo más de baratijas que, además de estar construidas de SAMAC y no de acero, contaban con un nivel deplorable de fiabilidad y una multitud de fallas de seguridad. De hecho, tal era el nivel de precariedad de las pistolas Davis, que esta compañía entró también en bancarrota debido a las múltiples demandas levantadas en su contra, por nada menos que 22 ciudades y condados estadounidenses, acusando al fabricante de no incorporar suficientes mecanismos de seguridad en sus armas, así como de promocionarlas negligentemente de una manera que facilitaba su adquisición ilegal. Citando de hecho que Davis Industries podría ser responsable de complicidad criminal debido a estas fallas, la cereza en este pastel de negligencia fue el hecho de que dichas pistolas tendían a romperse si eran sometidas a cierto grado de abuso que toda buena arma de fuego debería ser capaz de resistir. Ahora, aunque sí existen ejemplares Davis sorpresivamente durables y confiables, todo parece indicar que estos están del lado de la excepción y no de la regla. Número 3. Revolver First de Clark Technicorp. Conocido como el Clark First, esta arma de fuego corta, también de origen estadounidense, fue comercializada por primera vez a principios de la década de 1970 para venderse como un muy sencillo y barato revólver de tipo starter, o bien para principiantes. Conteniendo en su estructura sólo una mínima cantidad de acero, tanto en el tambor como en el interior del cañón, el resto del arma sin embargo estaba fabricado de una aleación de metales baratos y fáciles de fundir, que incluían aluminio, cobre, zinc, plomo y magnesio. Todo ello enfocado a darle al arma el menor costo de fabricación posible, reteniendo a su vez la mínima integridad estructural necesaria para no volar en pedazos después de unos cuantos disparos. Adoleciendo de severos defectos de fabricación, que incluían la frecuente desalineación del tambor con el cañón al disparar, el cilindro de este revólver se mantenía fijo en su lugar únicamente gracias a un sencillo remache. El gatillo era extremadamente rígido de accionar y el extractor era una simple vara de metal que en cualquier momento podía caerse del arma y extraviarse. Pero oye, ¿qué más esperabas obtener a cambio de 15 dólares de aquella época? Existiendo modelos tanto en calibre 22LR como en 32 Smith & Wesson, el bajo costo, horrible estética y peligrosa naturaleza de estos revólveres rápidamente serían asociados con actividades criminales. Número 2. Todas las armas de Lorsing Engineering Company. Un ejemplo más de una extinta compañía de armas de fuego que fabricaba sus productos de SAMAC y no de acero. Mismos que siguen presentes en el mercado actual, más como asequibles curiosidades y ejemplos de cómo no fabricar un arma que como instrumentos para defensa personal. Adoleciendo de un amplio historial de defectos de fabricación, falta de mecanismos de seguridad y baja durabilidad debido a la composición de su estructura, las pistolas Lorsing están diseñadas para disparar cartuchos 22LR, 25ACP, 32ACP, 380ACP e incluso 9mm para Bellum, acumulando entre todas ellas un total de 40 demandas no resueltas, debidas principalmente a las heridas causadas a sus propios usuarios. Así pues, aunque en 1993 la compañía Lorsing era el fabricante número uno de pistolas en los Estados Unidos, con 340.000 ejemplares construidos, esto no evitaría que solo 5 años después, en 1998, la bancarrota la llevara a la quiebra total. Siendo su peor producto la pistola Lorsing L22, que fue oficialmente denotada como extremadamente peligrosa al caer al suelo, pudiendo causar severas heridas por disparo accidental. Número 1 Bryco Arms modelo 38 No te dejes engañar, el fabricante de armas de fuego Bryco Arms ha cambiado de nombre múltiples veces durante su historia, conociéndose anteriormente también como Jennings Firearms, Jiménez Arms y más recientemente JA Industries. Pero lo que es seguro es que todos sus productos son baratos ejemplares de muy baja calidad. Habiendo caído en bancarrota ya dos veces durante su existencia, esta marca de armas de fuego se especializa también en pistolas construidas de aleación SAMAC, que disparan cartuchos desde el 22LR hasta el 380ACP, muchas de ellas adoleciendo de terribles problemas de fiabilidad, como aquellos de su modelo 38. Verás, en el año 2003, Bryco Arms fue condenado a pagar 24 millones de dólares de indemnización a la familia de un joven accidentado precisamente con esta pistola, cuyo seguro estaba puesto cuando un familiar movió hacia atrás la corredera del arma para corregir un encasquillamiento. Bueno, resulta que por un defecto de diseño de la pistola, esta era perfectamente capaz de disparar aún con el seguro activado en dicha circunstancia, algo que la compañía, en lugar de corregir en su producto, decidió esconder de los usuarios simplemente indicando en su manual que al arma debía quitársele el seguro antes de revisar la recámara. Una pistola que además fallaba más veces de las que disparaba exitosamente, encasquillándose casi con cada acción del gatillo. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería, Gustavo Plaza, The Soccer, Mateo Manuel Direburna, Kelvin Cero, Médico Rubén Darío Fonseca B, Untal Oscar Poray, Pablo Alessandrini, Ernesto Hernández Puga, Gerardo Crisóstomo, Gerardo Sánchez de la Barquera, Rodolfo Cruz Silva, Emanuel Ceoane, Rivenc, David Guerrero Villegas, Gustavo Durant, Daniel Ignacio Barrera, Gabriel Godoy, Emilio Anguiano y Ramón Piña, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.